Buenos días, estamos en la crecida del río Perené en el sector de Juan Velasco Alvarado y Santa Rosa, en vía Perené. Vemos cómo el río ha crecido de alguna manera y en este momento sigue avanzando en la crecida, afectando varias casas. Vamos a la policía trabajando y hay que felicitar a la policía porque justamente eso es lo que se quiere, labor, labor social. Vemos ahí la gente despreocupada por esta crecida. A ver, el río no nos deja abrir la puerta, mire, mire cómo está. Tenemos más de medio metro de altura. Claro, claro. Y pásale al periodista. Mire, las palizadas que ha traído este río Perené y afecta pues. Señor, buenos días. Mire, vienen las palizadas. Esta vivienda tiene riesgo en realidad. Necesitamos defensa reverieño para estar bien informados de todos los... A ver, señora, ¿a quién le pide con nombre propio? ¿Qué necesita? El alcalde, señor alcalde, le pidimos... El Merigildo Navarro, a él se refiere. Sí, el Merigildo Navarro. ¿Hasta cuándo? No se haría siquiera. Esa playa de ahí lo sacaría, abriría esa parte. Entonces, nosotros tranquilos. Allá, usted está pidiendo trabajos para poder desviar el río en este sector, señores. Señor gobernador... Su voluntad política. Su voluntad política. Quisiéramos que no se haga la defensa. La defensa, que es importante. Es importante para todos. Sí, porque... Porque hay niños. Así es. Hay niños que estudian, que estudian y queremos al alcalde también que nos mire, que nos ve cómo estamos. Estamos sobre el agua. Mire. Ya. Estamos sobre el agua. Y bueno, ahí es un riesgo de entrar mucho más. Estoy más o menos a una altura de 80 centímetros de altura de la cargazón. Y bueno, vemos a Río Perené. Y bueno, vemos a Río Perené.